... Esta nueva edición de la Feria Aulet lo que viene a reflejar es el apoyo continuo del Ayuntamiento de Leganés y de esta corporación al pequeño comercio. Hace cuatro años empezó con una campaña genérica que se llamaba El Comercio en Primera Persona, que ha ido encontrando durante toda la legislatura diversos momentos y diversos tipos de eventos distintos. Esta Feria Aulet, la Feria de la Tapa, la Ruta del Cucharón, la Feria Aulet de Navidad, la Pasarela de Vestimos Leganés. Esto se hace por y para los comerciantes, para que los comerciantes se den a conocer y para que los vecinos los conozcan. Debajo mismo de nuestras casas tenemos en distintos comercios prácticamente todo lo que necesitamos y la mejor forma de apoyar al pequeño comercio es visitarlo y comprando cosas en las tiendas de esos comerciantes que son también nuestros vecinos. Este tipo de iniciativas para el pequeño comercio significa mucho. El apoyo al pequeño comercio debe ser una de nuestras prioridades y lo tenemos en nuestra ADN. Y lo especial es ver a la gente, a todos los comercios, la ilusión que traen, cómo exponen, cómo ponen sus pequeñas tiendas aquí y las ganas que le ponen, eso es lo principal, las ganas que le están poniendo. Es la primera vez que participamos, hemos abierto hace poquito. Bueno, pues por lo menos darnos a conocer, que hay mucha gente que no nos conoce, que estamos aquí en el centro de Leganés, en el pasaje de la Plaza de España, yo creo que hay gente de la zona de Zarza Quemada o del Carrascal que a lo mejor todavía no nos conoce, entonces de esa manera el Aulet es una oportunidad para darnos a conocer. Todos los pequeños comercios están encantados de estar aquí, por eso la gran mayoría repite, y luego el ciudadano viene, tiene todo su pequeño comercio en el mismo sitio, a unos precios muy competitivos y la verdad es que tiene una magnífica aceptación. Ya se está vislumbrando de alguna manera la salida de la crisis, pero aún quedan muchas cosas por hacer y por lo tanto no hemos de relajarnos y hay que seguir fomentando el consumo de los usuarios con este tipo de iniciativas. El ayuntamiento lo que le ofrece es la posibilidad a esos comerciantes de darse a conocer a través de este magnífico escenario y de esta feria y de este stand concretamente, que ya se ha montado en varias ocasiones, y por otra parte a los vecinos de Leganés la posibilidad de acercarse a hacer compras a mejor precio, más baratas de lo habitual, y siempre intentamos buscar un poco las fechas claves. La noche abierta se hace pegado al Día del Padre y en este caso la Feria Ulex coincide, se pega al Día de la Madre.